Comienza la noche La noche, luna a la mitad Llegando en su coche Siempre puntual Junto a la locura Y un rojo labial Se oculta la luna Le invita a una copa Le encanta el desastre La velocidad Con todo y tacones Se pone a bailar Me quita la ropa Me empieza a besar Es de imaginarse Lo que pasará No cabe duda Que a ella le gustan Las travesuras Que hace conmigo Es la locura Lo que disfruta Las aventuras Y lo prohibido Y no cabe duda, mi amor Porque es El trono De México ¡Para! Le encanta el desastre La velocidad Con todo y tacones Con todo y tacones Se pone a bailar Me quita la ropa Me empieza a besar Es de imaginarse Es de imaginarse Lo que pasará No cabe duda Que a ella le gustan Las travesuras Que hace conmigo Es la locura Es la locura Lo que disfruta Las aventuras Y lo prohibido Y esto pasa Cada noche Que según ella Se aburre Del marido Des primarily Un, dos, dos De la noche Despertara Despertara